No todas pueden. Esa es la primera verdad. Solo el 37% de las mujeres lo va a lograr. Porque solo el 37% de las mujeres tiene punto G, no todas. O sea, no todas las mujeres tienen punto G. No todas las mujeres tienen punto G. Wow, yo pensé que todas lo tenían. Eso es súper interesante saberlo. Solo el 37% de las mujeres. ¿Por qué se le llama punto G? Si no lo sabíamos, bueno, porque el ginecólogo alemán que lo descubrió es el doctor Grafenberg. Por eso se le puso G. Si lo hubiera descubierto yo, sería punto A de acoso. No me tocó. Entonces, esta zona de placer que está a 4 centímetros en la pared anterior de la entrada de la vagina, solo la tienen el 37% de las mujeres. Que al ser estimuladas allí, pues evidentemente se genera como una congestión tremenda de sangre, de placer, de cosas que te hacen como explotar y eyacular. Y estas mujeres a la par tienen como esta capacidad de tener... Hay un rollo ahí como de la respuesta sexual humana que es como el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución. Son como cosas ahí de fisiología en la respuesta sexual. Y hay una parte de meseta que es una parte de la respuesta sexual donde estás excitando, viene la meseta y el orgasmo. Pero muchas mujeres tienen esta meseta como muy cortita. Se excitan, la meseta cortita, orgasmo. Se excitan, la meseta cortita, orgasmo. Se excitan, así. Esas son las mujeres multiorgásmicas. Para que puedas llegar allá, la primera parte de la fase se llama estímulo sexual efectivo. Y es la que te hace subir. Estímulo sexual efectivo. Hay muchos estímulos sexuales. Te puedo besar el cuello, te puedo besar un pezón, te puedo agarrar una nalga, te puedo acariciar de alguna manera. Pero necesitas tú decirme cuál es tu estímulo sexual efectivo, el que a ti te funciona. Yo lo que veo es que hay muchas parejas que vienen como ya con un adiestramiento y dicen, a ver, le tengo que besar la boca, lamer el cuello, agarrar como los senos, meter los dedos, agarrar las nalgas. Y entonces es como una planeación que traen de lo que van a hacer. Pero no a todas las personas les funciona eso. Claro. Y entonces una señora decía, que me chupe el dedo del pie, ya, que me chupe el dedo del pie. Es lo que yo quiero. Pero si se puede quedar ahí media hora, que se quede media hora ahí. Ese es el estímulo sexual efectivo a la señora. A ella no le funcionaba el clítoris, no le funcionaba llegar a un orgasmo por penetración. Ella llegaba a un orgasmo literal, que le estén chopando el dedo y ella agarrándose un pezón. Y esa mujer era multiorgásmica, ¿no? Entonces creo que eso nos tiene que quedar muy claro cuando estamos con una persona. Tenemos que decirle qué es lo que te funciona, de qué manera y qué es lo que te gusta. Hay un entrenamiento para mujeres. Hay un libro muy bueno que es cómo hacerle bien el amor a una mujer o la mujer multiorgásmica también ahí. Vienen como algunas técnicas. No estoy tan de acuerdo en el libro, en la parte de que lo lea cualquier mujer y lo va a lograr. La verdad es que no, porque hasta se van a frustrar y no va a ser así. Desde la fisiología nos diría que no todas las mujeres lo van a hacer. Y justo por eso, hoy en día para la sexología, el término de zonas erógenas está obsoleto. O sea, no podemos decir eso, porque no a todos nos va a funcionar igual. Yo me acuerdo, en algún momento yo veía como ciertas revistas que tenía mi mamá ahí, ¿no? Y entonces me gustaba desde niño como la parte de sexología que venía en esas revistas, de cosmopolitan, de vanidades, etc. Y era como las 10 zonas erógenas que tienes que acariciar para no sé qué. Entonces era como darte una mapa ahí. Y eso es justo por eso ahora ya no se le llama zonas erógenas, se le llama mapa erótico. ¿Cuál es tu mapa erótico? O sea, ¿qué tengo que recorrer hacia dónde para poder llegar al tesoro y poder encontrarme con algo que te dé placer? Entonces, creo que ese sería el punto de inicio para que una mujer pueda tener orgasmos placenteros. Y sí, recordar que un 90% de las mujeres tienen su orgasmo a través de clítoris. Y la última estadística que escuchamos ahora en enero era que solo el 17% de las mujeres alcanza un orgasmo por penetración. Solo el 17%. Y entonces muchos hombres están muy enfocados en penetrar. O incluso muchas relaciones de mujeres están enfocadas en introducir algo o en hacer algo. ¿No? Solo el 17% de las mujeres lo van a disfrutar al máximo. El clítoris creo que sería una mejor forma para comenzar.